Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísima, pero muchísima alegría recibir a mi querida amiga Dolly López, Rialtor, no solo de Florida, también de Kentucky, pero además hoy es un día muy especial porque Dolly acaba de hacer un cierre y acaba de ayudar a una persona a tener su propia casa. Así que vamos a que nos cuenten un poco cómo funciona esto. Está con Milton. Milton, ¿cómo estás? Hola, Mario. Buenos días, gracias. ¿Todo bien? Hola, Mario. Aquí súper contenta. Acabamos de hacer el cierre de Milton. Bueno, bueno, a ver, primero, primero, porque hoy mismo tenía, estaba pensando todo esto y alguien me dijo en la radio, me dijo ayer en la radio que cómo era posible comprar casas en Florida porque el índice de los precios al consumidor dice que la Florida es lo más tremendo que hay, lo más caro que todo está. Está por los cielos y que es imposible comprarse casas. Entonces, encontrar a alguien que esté comprando casas. Fíjate, lo primero que pensé fue en García, que es uno que me llama siempre a la radio, que me dice, no, 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 esas cosas aquí en Florida, todo está terrible. Bueno, pero la gente sigue comprando. Y yo creo que es un poco porque Florida es víctima de su propio desarrollo y lo bien que está marchando el Estado en el sentido económico, me refiero. Todo el mundo está emigrando para acá y claro, los precios han disparado. Pero y en medio de este disparo de precios, disparo de intereses a nivel nacional que se cree que van a seguir subiendo. ¿Por qué te compraste una casa, Milton? Bueno, yo estoy aquí en la Florida. Bueno, yo soy cubano, vengo de New Jersey. Llevo alrededor de un mes y como 14 días. Estaba buscando renta. Justo cuando iba a firmar la renta, o sea, el apartamento que iba a rentar. O sea, me paré un momento, empecé a pensar, o sea, me puse a pensar en los números que, o sea, definitivamente la renta está cara, pero vi que aquí hay programas y hay opciones para poder comprar casas. Sí hay programas, señores, se los puedo asegurar y ya van a ver por qué. Entonces, enseguida conseguí una precalificación. Vine a la oficina. Bueno, llamé a Dolly. Al otro día me dijo, bueno, esto hay que hacerlo conversando face to face. Yo necesito escuchar lo que tú necesitas. Y bueno, vine en la mañana. Hablamos claro. De hecho, lo que tuve que esperar fueron como tres horas para empezar a ver casas. El proceso fue bastante rápido. Ya el primer día vimos como cinco casas. O sea, la diferencia fue tres horas para empezar a ver casas. Es bien práctico. Definitivamente es algo que como cliente uno agradece que la persona que te escucha entiende lo que tú necesitas. Pues enseguida se pone a trabajar en lo que tú quieres estar buscando. Encontramos la casa en menos de una semana. Nos pusimos a ver los números. Definitivamente hay que escuchar a Dolly. Ella siempre te va a aconsejar. Es de esta cubana que te dice lo que tú necesitas, pero de una manera directa. Y solamente por escucharle a ella las recomendaciones que me hizo, pues pude ahorrar muchísimo. O sea, los números completamente cambiaron. Hay que poner ahí abajo, como hacen en los anuncios de la televisión, anunciante no pagado por el comprador. Sí, aquí no hay nada pagado. Esto es real, señores. Entonces, bueno. El problema fue que él vino con su propio prestamista. Él vino con sus propias cosas que lo habían recomendado muy bueno. Este prestamista también era bien recomendado por alguien que tú estimabas mucho, que tenía mucho conocimiento. De todas formas, yo siempre le doy mi opinión. Mira, podemos hacer esto y podemos coger una segunda opinión. Al final, yo creo que al principio no escuchamos la segunda opinión. Exacto. Porque estábamos, este es un prestamista que estaba muy bien recomendado. Exacto. Entonces, pues ya, y había hecho un buen trabajo hasta ese momento. Entonces, pues ya. Y lo que dice él, nosotros trabajamos bien rápido, pero gracias a Dios, Romy. Exacto. Ese Romy es de... No, Romy, Romy tú lo dejas y te lleva de aquí hasta Miami enseñándote casa. Él no tiene problema con las millas y enseguida, inclusive, Romy es bueno porque aparte de las casas que tú puedes recomendarle para que quieres ver. Él te dice, mira, estuve mirando algunas en esta área y también te las recomiendo, ya te las cuadré para hacer un solo viaje y darle vueltas a las casas alrededor que están relativamente cerca y en el rango de lo que estoy buscando. Eso es un plus también porque, o sea, dos cabezas piensan más que una, ¿no entiendes? Y la cuenta que tú sacaste es que pagas menos o similar, yo no lo sé, pero eso te pregunto, ¿el apartamento que te ibas a rentar en la casa? Bueno, ahora hay que hablar de dinero. Bueno, definitivamente al final con el primer prestamista los números empezaron a cambiar. Cuando ya se encontró la casa y se empezaron a hacer ofertas, con Dolly pudimos conseguir el aire acondicionado nuevo, 8 mil dólares down the closing cost, mil dólares para reparaciones. O sea, fue cuando empiezas a sumar, empiezas a ahorrar desde el mismo momento en que ya empiezas a hacer el negocio de la casa. Cuando los números cambiaron, pues yo llamé a Dolly y le dije, mira, la verdad no me siento contento porque no me está dando, no es lo que yo espero. Que no se sentía contento con el prestamista, que inicialmente le había dado unos números y después, ya que estamos bajo contrato, le empieza a dar otros números. Ya después que habíamos negociado, ya después que habíamos hecho una cantidad de cosas, es que le empieza a cambiar los números y ahí fue cuando... Sí, estando ya la casa bajo contrato, estando la casa bajo contrato, el prestamista, el primero, empieza a cambiar los números. Ahí fue cuando yo llamo a Dolly y llamamos de nuevo a la persona que ella me recomendó. El cambio fue extremadamente brusco, para hablar claro. Y bueno, realmente para hacer la historia larga corta, compré la casa con cero down. O sea, yo no di un centavo para comprar una casa en un área residencial, una single house, con un garaje para dos carros y todo eso. Una single house que es importante porque realmente cuando te metes en un, digamos, en un condominio, en cosas así, ya todo se va complicando. Yo soy partidario de la single house, eso es 100%. No, y al final de todo, o sea, cuando empiezas a ver los números, me sale, es como si estuviera pagando un apartamento de un cuarto. Inclusive estoy pagando menos ahora en la casa que por un apartamento de un cuarto. Sí, te lo creo. Yo le comentaba a Dolly en el encuentro pasado que una amiga mía, una gran amiga, se fue a mudar y estaba buscando un apartamento de un cuarto. Aquí en Miami, 2.200 dólares, un apartamento de un cuarto, de 2.200 a 2.500. Y te estoy hablando de fuera del centro de la ciudad. Te estoy hablando de los barrios. Si ya vas al centro de la ciudad, de ahí no, de 3.000 no te baja nadie. Ya, no, y hecho, una de las cosas con Milton es que él estaba dispuesto a escuchar. Él quería una área inicial y después se fue expandiendo y expandiendo. Y entonces, lo que sí es una persona muy inteligente, si te lo tengo que dar, le gusta sacar los números, cosas que tienen que tener sentido para él. No es que le van a estar inventando un número así raro y después le sales con otro. Y con respecto a la casa, expandió su área para que le diera más el dinero. De hecho, a él lo aprobaron por una cantidad X aquí arriba y él se compró una aquí porque él lo quería. Vamos a comprarnos por menos porque me habrán aprobado por esa cantidad, pero... Tengo que estar cómodo. Tengo que estar cómodo. Tengo que estar cómodo. Tengo que estar de otros realtors, ¿te acuerdas? O sea, inicialmente, este préstamista inicial le recomendó a otro realtor y él me dice, oye, me está contestando muy rápido, no me quiere vender la casa en el precio que yo quiero. Y eso, y ahí fue donde me contestó. Sí, porque son personas, o sea, no son hispanos y son, tú sabes, y ellos como que la idea es tratar de presionarte y no estar escuchando al cliente. Y la verdad no importa, en el sentido que yo le doy es, no importa a cuánto yo esté, a mí están bien mis números, o sea, si estoy aprobado para una cantidad que puedo comprarme en una casa mucho más grande, pero ahora mismo mi necesidad está enfocada en buscar algo donde no pague renta. Y además que tú tienes que saber cuáles son tus, es decir, qué es lo que puedes pagar. Uno se tapa hasta donde le da la colcha, dicen a mi pueblo. Es tomar la decisión de que con la experiencia que tuve con Dolly, evidentemente la próxima propiedad la voy a hacer con ella porque ya ella entiende cuál es mi necesidad y cómo es mi estilo. Y eso es importante. O sea, el punto, y señores, esto no está apagado. Cuando el reactor te escucha, te recomienda y te presta atención a lo que tú estás buscando, todo fluye. Mira, imagínate que yo ni siquiera, o sea, recién voy a tener dirección aquí en la Florida. Sí, porque te acabaste de mudar. O sea, sí. Estás viviendo con un familiar hasta que se rentaba o compraba. Estamos hablando de nada. Y la verdad es que tener una persona que te ahorre tiempo y este tema de que a veces te empiezan a envolver. No, mira, tú necesitas esto, tú estás buscando esto. Yo te lo recomiendo. Mira qué te parece. Y la verdad es que todo fluye. Cuando las cosas se hacen directas y claras, pues vas a encontrar la propiedad sin preocuparte tanto porque sabes que tienes un equipo que te respalda. O sea, que es Dolly, pero Romy también. O sea, a Romy yo hasta el Día de los Padres lo llamé para hacerle una pregunta y él me contestó. No estoy diciendo que no lo haga, pero bueno, que son buenos en él. Una pregunta, Milton. No pudiéramos trabajar tan bien. ¿Es tu primera casa? Sí, mía. Formalmente sí, mía sí. Qué bien, qué bien. Óyeme, ¿y qué consejo le darías entonces a las personas que estén pensando en comprar casas? Bueno, lo primero, en mi experiencia, ok, yo sé que el mercado en la Florida está caliente, pero tú no necesitas ahora mismo buscar la propiedad de tus sueños porque evidentemente el mercado todavía está alto. Pero otra cosa, nunca sentirse inseguro de que quizás no me van a aplicar, no voy a aprobarme para tanto. En muchos programas, las personas que necesitan buscar información, si encuentras a los realtors, correcto, como Dolly, ella te va a ayudar mucho, te va a ahorrar tiempo y dinero, que al final esto es lo que uno está buscando también. Y de verdad, a las personas que se mudan a la Florida, que no tengan miedo, que a veces, aunque usted no lo crea, tiene las condiciones para comprar la casa y que sea 10 minutos, un poquito apartado de donde usted quiera estar, 10 minutos, 15 minutos, no estamos en Cuba. Aquí hay gasolina y carro, ok. O sea, hay que olvidarse de que 10 minutos y 15 minutos es mucho, no, ok. Sí, yo vivo a una hora de mi trabajo, eh, para que tengas idea. Claro, el caso tuyo. Exactamente, exactamente. Yo también, lo que más recomiendo es, no te sientas forzado. Compra, actúa, ponte para comprar la casa, pero nunca te sientas, ¿alguna vez te sentiste forzado a usar la cantidad que más te aprobaron? No, exacto. O usar todo el dinero que tú tenías para esto, ¿alguna vez te sentiste así? No, no, es que tiene que ser así, porque el banco al final te va a dar el dinero que, si tienes las condiciones que tú quieras, y al final ellos lo que quieren es ganar con eso. Al banco lo que le conviene es comprar, si te aprueban para una cantidad que la uses toda, y tú tienes que estar buscando tus prioridades por encima de todo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, nosotros trabajamos bien, lo que, si tú eres claro con nosotros, esto es lo que tú quieres, eso es lo que tú vas a lograr. Exacto. Y es una, y de verdad que no es pagado, no, no hacemos eso. Es que acabamos de hacer el cierre de Mario, vamos a, eh, con el cliente. Pero, eh, se está comprando una casa, y está en, va a empezar a vivir en esa casa con mucho, pero mucho menos dinero de lo que hubieras tenido que dar de down payment para un apartamento. Bueno, exacto, mira, con mucho menos dinero del down payment, con, o sea, con nada. Yo firmé la casa sin entregar un centavo. Bueno, si hiciste el depósito. Sí, pero bueno, dos mil pesos para una casa como la casa que estoy comprando, eso no es nada. O sea, eso es diez pisas. Tal cual, tal cual. Yo pagué como quince mil, así que sí, tal cual. No, yo, nada, dos mil pesos. Con un interés buenísimo, o sea, en el mercado ahora mismo. Están a siete y pico, está a seis y algo. Y el mercado está a siete y tanto. Con unas opciones buenísimas en el área, o sea, el área está muy buena. Yo, yo, yo revisé la, la, el demográfico del área, es muy buena. Este, y, y evidentemente, solamente por el hecho de tener un aire acondicionado nuevo, porque lo pusieron todo nuevo, eso se negoció. Inclusive, me, me, me llegó, yo tengo hasta el certificado que dice que instalaron el aire nuevo y todas esas cosas. Algunos detalles que había, pequeños, este, que eso ya venía incluido en el costo. Poder negociar ocho mil dólares para closing cost. Al final, o sea, todo fue win-win todo el tiempo. Ganamos y ganamos. Pues ya sabes, se confirma una vez más, se confirma una vez más eso de que los cubanos que hay para arriba, como el cuento de Álvarez G, les vienen al final para acá. Y si vienes para acá, busca a Doyle López para que puedas comprar tu casa. Yo lo voy a recomendar para, para todo el mundo, inclusive, este, a mis compañeros que no son cubanos de trabajo, les he dicho, mira, ustedes que se están relocalizando también, porque otra cosa también, no solamente los cubanos estamos viniendo, para acá está viniendo todo el mundo, y, 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 y donde yo trabajo hay un way list para mudarse a la Florida. Oh, sí. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué todo el mundo quiere venir para acá? Bueno, básicamente, si tú me preguntas, bueno, es una experiencia con el tema del COVID, el frío, o sea, el clima, las políticas de, de, de las administraciones demócratas en ciertos estados. Yo vengo de New Jersey y la, más, un poquito más de la mitad del mortgage, me lo voy a, lo voy a pagar con los impuestos estatales que me estoy ahorrando en la Florida. Es mucho, mira, lo que estás diciendo, y esto va más allá, y todo el que me conoce sabe que ni hago política, ni de republicanos, ni de demócratas, pero mucha gente me dice esto de esos estados, de hecho, tengo mi hermana, vive en un estado demócrata, que es California, y, y parte de lo que, lo que dicen las personas en estos estados es, ¿qué cantidad de impuestos? No hay quien pueda con tantos impuestos. Bueno, en New Jersey, Mario, para que entiendas, solamente estatales, hay tres tipos de impuestos que te sacan todos los cheques, y no importa, tienes tres tipos de impuestos, y da igual lo que tú ganes, te van a sacar los tres tipos de impuestos, entonces, cuando yo empecé a ver los números, cuando ya empecé aquí, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, tuve el transfer de mi trabajo, pues, entonces, yo digo, bueno, con lo que estoy ahorrando de impuestos, estoy pagando casi el muerto de la casa. Interesante, interesante. Mil gracias por ese testimonio. Dolly, entonces, cuéntame, vamos cerrando. Ya, no, súper contenta. El mercado sigue activo, se ha aflojado un poquito, ahora, en julio, agosto, lo más probable es que aflojamos un poquito, pero eso es buenísimo para cualquiera que quiera vender su casa, o que quiera comprar, porque no hay mucha gente comprando, por los intereses que van a empezar a subir. Si estás pensando en comprar o vender, llámame. Sí, porque los intereses van a volver a subir, eso es importante. Ya lo he dicho, Lafayette. Ah, sí. Jerome Powell. Entonces, si estás interesado y si puedes, compra. Hay programas de primeros compradores. Yo no te puedo decir, él llegó a mí y por mínimo tenía que tener un dinero para comprar la casa. Ahora, no sé, qué bueno que no se usó, pero si me llaman, yo te digo, no, tienes que tener este dinero. Oigan, por mínimo tienes que tener 10 mil dólares ahí, porque es que lo vas a necesitar con todas las ayudas y todo. Que se pudo negociar más, gracias a Dios sí se pudo. Que pudo calificar para unos programas buenísimos, también se pudo y no tuvo que usar ningún dinero. Pero tienes que estar, va, llámame. Y si se puede, créeme que vamos a hacerlo. Y las llamadas son gratis, señores. No se crean que llamar a Dolly López le van a cobrar. Lo único que sí pido es que si no te contesto inmediatamente, que me dejes, aunque sea esa semanita, que yo contesto las llamadas en la misma semana. Por lo menos trato. Eso, si no le envías un mensajito y espera que ella te devuelva la llamada. Bueno, gracias, Dolly. Muchísimas gracias también a ti. Espero que mil bendiciones, Milton, que tengas excelente, pues, inicio de casa. Y a ver cuando vaya por Tampa, ahí nos tomamos un café. Seguro. Así, dale. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Para todos, cuídense. Ya saben, si van a comprar casa, llamen a Dolly López. Chao. Chao.